Y continuamos, por supuesto, a través de Tu Eliges, para mí es un placer, es un honor platicar con una de las sopranos más importantes de México, para empezar, ¿eh? Para empezar, y nombrada como Voz del Bicentenario. Es un gusto tener aquí en Tu Eliges a Leticia de Altamirano, una gran soprano, por supuesto, mi querida Leticia, gracias por estar en Tu Eliges. Al contrario, qué gusto estar aquí, un afectuoso saludo a ti, Ángel, y a toda la audiencia. Oye, Leticia, pues me gustaría comenzar con este gran éxito que llevaron a cabo, que tuvieron, por supuesto, grandes celebraciones, hay varias celebraciones que destacar en este acontecimiento, sobre también esta fantasía china llamada Turandot, una historia referente a la China antigua, por ahí del año 1500, y que sin duda alguna, bueno, fue un éxito total ahora que la llevaron a cabo, y bueno, en este grandioso lugar que es el Palacio de Bellas Artes, pues con broche de oro, ¿no? Ay, sí, Ángel, efectivamente, bueno, como tú bien sabes, se está celebrando este año el centenario luctuoso del compositor, que es Giacomo Puccini. Entonces, todo este año se han estado haciendo representaciones de sus óperas en muchísimos teatros alrededor del mundo, y en nuestro majestuoso Palacio de Bellas Artes, pues no fue la excepción, ¿no? Bueno, hicimos esta gran obra de Turandot, que es una ópera, pues siempre muy atractiva, siempre llama mucho la atención del público, la música es bellísima, y desde luego también está esta área, aunque yo soy soprano, debo decir, esta área tan esperada por el público, que es Nesundorma, bueno, pues esta gran área también forma parte de esta ópera. Entonces, sí, se estrenó justamente como un año después de que murió Puccini, un poquito más de un año, ¿no? En 1926 se estrenó en la escala de Milán, y quedó inconclusa, fue la última ópera que compuso Puccini. Entonces, en esta producción que presentamos en el Palacio de Bellas Artes, se dejó hasta ese punto, hasta donde quedó la composición de Puccini. Aunque él dejó notas y dejó como sobre el final que él quería realizar y que finalmente concluyó uno de sus alumnos, el compositor Alfano, fue quien la concluyó. Pero bueno, aquí se llegó hasta el final, hasta donde llegó él, ¿no? En su música. Es que belleza física, belleza vocal, todo lo tiene mi querida Leticia, y de verdad fuiste parte importantísima de estas grandes funciones. Hablábamos de grandes celebraciones, bien lo mencionabas, 98 años de su estreno mundial, el marco del centenario luctuoso del compositor italiano, por supuesto, y también de la sala principal del Palacio de Bellas Artes, que celebra 90 años. Todo se juntó, todo se hizo en el momento indicado, por supuesto, dicen que las cosas pasan por algo. Y bueno, veíamos todas estas aventuras maravillosas que compartías a través de redes sociales, el Palacio de Bellas Artes, la fidelidad del público, cómo narrabas entre actos, y hacías partícipe a toda esta gente que quería verte ahí con esta maravillosa voz, Leticia. Ay, muchas gracias, Ángel. La verdad fue muy emotivo, y también tenía siete años de la última vez que había estado en Bellas Artes. Entonces fue un regreso realmente maravilloso. El público, no tengo cómo agradecerles ese cariño, esa ovación, esos aplausos, fueron así como el regalo más grande para mí. Fue tan bonito y tan emotivo haber regresado, y con este rol tan hermoso que es Liu. Entonces, no hombre, yo feliz, y claro, estoy compartiendo constantemente, como bien dices, en redes. Así que síganme, por favor, para seguir compartiéndoles todo lo que venga, y poder estar comunicados. Estoy en todos lados. Así es, mi querida Leticia. Y por supuesto, ya estamos, digamos, ya a mitad de año. ¿Qué proyectos se vienen para estar atentos? Y bueno, somos fans tuyos, te lo tengo que decir. Ay, Ángel, muchas gracias. Igualmente, y estoy feliz de estar aquí, de verdad, muchas, muchas gracias. Pues bueno, hacia la segunda parte del año, ahorita tengo vacaciones, es verano, entonces voy a estar un poco más tranquila, pero bueno, ya hacia septiembre, octubre, empieza nuevamente más actividad para mí. Voy a estar yendo al norte del país, voy a estar haciendo por allá un concierto de música mexicana, que me va a acompañar el tío Los Panchos, y voy a estar también haciendo una gira de conciertos con el tenor Ramón Vargas. Entonces ya les estaré compartiendo más detalles al respecto, pero esto ya va a ser hacia el norte de México, y bueno, pues algunos otros proyectos, un concierto fuera en Estados Unidos, y ahí vamos, ahí se va pues reactivando, ¿verdad? Porque aunque no lo creas, sí hubo un gran rezago después de la pandemia, pero ya estamos otra vez felices y activos, y pues felices de volver a estar juntos, ¿no? En los teatros, podernos reunir en torno al arte, a la música, y bueno, pues muy encantada. Has triunfado en Europa, Sudamérica, por supuesto en Estados Unidos, están celosos, ¿eh? Porque eres mexicana y te tenemos aquí para nosotros, disfrutándote y viendo todo lo que haces en redes sociales, repito, eres una gran mujer, talentosísima, orgullosamente, ¡qué bueno, mexicana! Muchas gracias, Ángel, sí, muchas gracias. He tenido ese gran gusto de estar en varias partes del mundo, y bueno, pero como lo que bien dices, cantar en México es sin duda muy especial, es hermoso estar aquí con nuestra gente, finalmente uno se siente pues muy acogido, muy apapachado, ¿no? Entonces, este, es una alegría inmensa poder compartir la música con aquí, con la gente de México, con mi gente, ¿no? Pues, mi querida Leticia de Altamiriano, gran soprano, por supuesto, te agradezco los minutitos que le diste a Tu Eliges, estaremos pendientes de tus redes sociales, por supuesto, y aquí seguimos, al pie de cañón. Te agradezco muchísimo, Ángel, un fuerte abrazo y un afectuosísimo saludo a toda la audiencia, muchas gracias. Ya lo escucharon, y por supuesto, nosotros seguimos a través de Tu Eliges, Gracias también a mi querido Benjamín Arroyo por el enlace. Regresamos.